bienvenidos a cookie lian bueno aquí tenemos zanahoria repollo pepino y cebolla pasta de ajo apio vamos a utilizar pan rallado semillas huevos hoy vamos a hacer hamburguesas caseras aquí tengo un kilo de carne picada lo cual voy a dividir voy a hacer un pan de carne y al resto voy a hacer hamburguesas así que lo voy a adelantar al vídeo bien aquí más o menos tengo medio kilo de carne picada lo cual me salieron 25 hamburguesas vamos a condimentar yo le voy a agregar lo que es provenzal sal los huevos pan rallado aproximadamente son 10 cucharadas yo utilicé dos zanahorias un pepino una cebolla que un cuarto de repollo pasta de ajo apio y también le agregué semillas la cantidad de pan rallado que utilicé es por el pepino que tiene bastante agua entonces si no se lo agregan más o menos con 8 cucharadas va a andar bien recuerden que tiene que quedar como una masa que sea consistente vamos a realizar bollitos aproximadamente al tamaño de la mano aplastamos en todo caso si tienen el molde para hacer hamburguesas mucho más rápido y fácil va a ser en el caso no tengo ese molde así que se me ocurrió usar este vasito que es un juguete de mi nene y me vino re bien porque me salieron perfectas quedaron redonditas altas bueno eso va a depender si ustedes la quieren hacer altas ni gruesas o finas bueno una vez que están listas nuestras hamburguesas yo las voy a frizzar si tengo comida lista para después